Hola, buenas, os traigo hoy el unboxing y una pequeña review de la tablet Honda V975M. Este modelo ha salido nuevo, salió en enero, se acabó el stock rápidamente y todas las tiendas chinas prácticamente han tenido problemas con stock. Yo la compré a finales de enero y me ha llegado, me ha llegado hoy, se ha tardado bastante, han tenido problemas de stock y demás. Y bueno, vamos a verlo. La he comprado en PandaWheel y ahora os diré unas cuantas características de esta tableta. Vamos a abrirla a ver qué tal. A ver, estas cajas chinas siempre. Cargador europeo, que siempre nos lo ponen. Plásticos por aquí. Aquí está la tablet. Y aquí tenemos la tablet. Esta tablet es una quad core, tiene la nueva GPU, la Mali 450 MP4, que es octa-core. Y el rendimiento que da en Antutu unos 25.000 puntos. Tiene 2 GB de RAM, 16 GB de ROM. También está el modelo de 32 GB de ROM por unos 20 dólares más en PandaWheel. Y bueno, tiene una resolución de 2048 x 1536 píxeles. Y reproduce vídeo 4K, tiene multilinguaje, la batería de 8500 mAh, lo que asegura una autonomía bastante buena. Y vamos a verlo un poco, a ver qué tal. Lo único que sí es que este modelo no tiene Bluetooth, pero bueno, siempre hay mucho... A través del cable OTG podemos conectarle un dispositivo Bluetooth al que le interese. Hoy en día con las aplicaciones que hay como Dropbox si alguna de estas no hace falta. Vamos a ver la caja un poquito. No pone mucha descripción. Tiene Android 4.3, el procesador es a 2000 GHz, el quad core. Bueno, lo he dicho, bueno, Wi-Fi, lo típico que llevan. Pantalla de 9,7 pulgadas, de retina. Esta pantalla dicen que es la del iPad 3, la que incorporaba el iPad 3. Por lo que debe ser bastante buena. Vamos a ver. Esto es chino dedicándolo siempre. Supuestamente pesa unos 500 gramos. Está bastante bien. Vamos a ver qué lleva. El cable USB para cargarla con el cargador. Esto no sé lo que es, que me ha venido de regalo. Ya tendré tiempo de verlo. Lo que es, porque no sé lo que es ahora mismo. Garantía para la que quiera leerlo en bonito chino. Esto es un código o algo de alguna promoción de Honda, porque hay para rascarlo. Bueno, ya no lleva más nada. Lleva los cargadores, cable USB, esto que no sé lo que es. La garantía. Ya lleva tiempo queriendo tenerla, con los problemas de stock que ha tenido esta tablet. Ha tenido mucha demanda en China, bueno, y en Europa al comprarla en China. Y bueno, vamos a verla. Se parece mucho al iPad Air, dicen. Yo como el iPad Air no lo he tenido. La cámara, dicen que es la que lleva el iPhone 4S. La cámara trasera. No sé si será verdad. Es lo que dicen en los foros y en internet y demás. La pantalla tiene 10 puntos. Se puede utilizar los 10 dedos, para que lo use, que está muy bien. La pantalla del FD y demás. Vamos a ver lo que lleva por aquí. Lleva el cable micro USB, el cable para HDMI, el jack para los auriculares, para encender y apagar la tablet, para la micro SIM. Que últimamente muchos tablets no lo llevan, no sé por qué. El altavoz, el doble altavoz. Dicen que se oye bastante, bastante bien. El acabado de aluminio, se ve muy... Tiene una sensación muy buena esta tablet. Muy sólida en la mano. Bastante grande. Y se ve súper fina. Muy similar... Muy similar al iPad Air. Salvando las distancias. La cámara trasera es de 5 megapíxeles. La del iPhone 4S, supuestamente. Y la frontal es de 2 megapíxeles. Aquí tenemos el botón de subir y bajar el volumen. El acabado así, en aluminio, está bastante bonito. Vamos a encenderla. Procesador de squad core. Y la GPU... La Mali 450 MP4, la nueva. Que supuestamente mejora la anterior. Ahí el teléfono. Y da unos 25.000 puntos en Antuntu. Está bastante bien. Esta ROM, al ser china, supongo que se podrá pulir con otra ROM, al rotearla. Que mejore la fluidez y demás. Dicen que tiene un poco de lag. Pero bueno, no tendrá una aprobada, no sé si tendrá o no. Bueno, típicas aplicaciones chinas. Unas cuantas, no sé si lo veréis. Chino total. Uy, esta está bien. Vamos a ponerlo en español. Ya de primeras, os digo que el tacto es impresionante. Yo tengo un S4. Y el reconocimiento de táctil es bastante bueno. Chino, quitado. Vamos a quitar todo el chino. Vale. En español. Bueno, me encanta. Me encanta. Es muy similar a la iPad. Vamos a ver. Acerca de la tablet. Versión de Android 4.3. Jelly Bean. Vamos a ver el almacenamiento interno. Cuánto espacio nos deja para las aplicaciones. Bueno. Tiene bastante. No sé si se ve. Si enfocamos o no enfocamos. 9,79. Esto tiene Ethernet también. No sé dónde está la conexión de Ethernet. Supongo que será, no sé. Bueno, supongo que se podrá conectar a Ethernet, pero no tiene la ranura de Ethernet. No sé si a través del cable OTG se podrá conectar o no. No sé. No sé si vendrá también roteada. Hay muchos foros que nos dicen cómo rotear, le cambié el ROM. Ahora mismo está saliendo un nuevo ROM que mejora el rendimiento de esta tableta. Porque está. Se te puede sacar mucho más rendimiento de la actual. Y bueno. Yo no sé qué es. En el siguiente vídeo que haga, pues, vas a ver la Antuntu. Y veremos algunos programas más que funcionen en la tablet. Y a lo mejor también incluso hago un vídeo tutorial de cómo rotear la tablet. Para ver si podemos mejorarla. Aunque de momento. He leído mucho que tiene mucho lag, pero de momento yo no le veo ninguno. Les cuesta de probarlo porque... Vamos a probar la cámara un poco a ver qué tal. La de 5 megapíxeles del iPhone 4S, supuestamente. ¿Cómo se pone esto? Cámara. A ver si me dejara poner la trasera porque no quiero salir yo. Cámara posterior. Vamos a ver. Tiene un montón de opciones. Vamos a utilizarlo todavía. Bueno, aquí tengo poca luz ahora mismo. Y no tiene más flash. Eso de la cámara del 4S, hay que verlo. De momento. Fotos normales, típicas de las tablas chinas que hay ahora mismo. Tampoco se puede decir mucha cosa. Y bueno. Tampoco tiene 3G. Se le puede conectar cualquier herramienta de expansión. A través del cable UTG. Algún soporte 3G. Con lo que darle. Hacer funciones de teléfono, llamadas y demás. Soporta tarjeta microSD de hasta 64 GB. Y bueno. Seguiré probándola y os diré los puntos más fuertes y los más débiles de la tablet. Aunque de momento ya os digo ya que a la mano el tacto es bastante bueno. Sólido. La nitidez es bastante buena. No lo podéis apreciar, pero los píxeles no se nota ni uno. Si te arrimas, si te acercas. La verdad que bastante bien. No sé si roterá la pantalla. Sí. Como veis, no tiene lag prácticamente. Pues yo no lo monto. El brillo. Incluso estaba el brillo bajo. Y hay que ir probando poco a poco las características. Bueno, ya sabéis. A mí me ha costado unos 150 euros en Pandawil. Ahora creo que vale un poco menos. O algo así. Me han hecho un pequeño descuento. O algo de eso. También tenéis el modelo de 32GB. Como he dicho antes, por unos 20 dólares más. Son unos 15 euros más. Tampoco para que quiera mala memoria. A mí con 16GB me sobra. Ahora os dejaré luego los enlaces a la compra. Creo que tienen stock ahora mismo. Y si hubiera algún más de 10 interesado, por ejemplo. A lo mejor podría conseguir algún cupón de descuento para Pandawil. Para el que lo quiera. Simplemente cuando dejarlo en la descripción del vídeo. Puedo ver si nos dan un descuento o algo. Así de 10 dólares o algún descuento así parecido. Y demás. Bueno, de hecho. Esta tablet por 150 euros. 2 GB de RAM. 16 de ROM. Reproduce vídeos 4K. Pantalla HD. Reddina. 9,7 pulgadas. Bastante buena. Con una GPU octa-core. La Mali esta. 450 nueva. Que habrá que probar el rendimiento de los juegos. Y no sé. Y sobre todo la batería. Que es de 8.500 mAh. Lo que nos asegura una bastante autonomía. A 7-8 horas de reproducción. Y en juegos unas 4 o 5. Depende de la potencia. Del rendimiento que hay del juego. Y bueno. Seguiré diciendo. Probando. Las diferentes opciones que tiene la tablet. Porque ahora mismo que está todo en chino. No sé si podré borrarla directamente. O tendré que rodearla. Si se le gustan. Las operaciones chinas. Esta es la operación típica de China. Tiene. Bueno. Supuestamente. Tiene actualizaciones vía OTA. A través de internet. Que pertenemos a rodearla. Porque no nos interesa. Si podemos ponerle una ROM más europea. Más españolizada. Que lo tengamos todo en español. Tranquilamente. No tengo bastante aplicación china. Que no vale para nada. Y bueno. No tengo. No sé si tendré alguna foto aquí para enseñaros. La verdad que el menú me gusta bastante. Mira. Aquí tenemos algunos pequeños vídeos. La típica china que nos envían. Podéis ver. A ver si van los 10 puntos que dicen. Sí. Pero bueno. A ver un vídeo. Supongo que será 1080. Me imagino. El gran turismo. Creo. Bueno. Ya os digo. Ya no sé si lo queréis ver en el vídeo bien. La resolución es espectacular. Una nitidez. Por 150 euros de la tablet. Es increíble. Es increíble. Y el sonido es muy bueno. Con el doble altavoz que tiene al trasero. Vamos. Trasero. Aquí abajo. El sonido es bastante bueno. Vamos a ver este vídeo. No sé de qué es. Yo he resumido es en 1080. Esto para ver series, películas, documentales. La verdad que bastante bien. Buah. Qué bien se ve. Yo para el que quiera una tablet por 150 euros. No os recomiendo otra que no sea esta. Lo único que le puedo poner es que no tenga bluetooth. Pero para el que use bluetooth. Porque teniendo ranura de microSD. Con el dropbox. El google drive. Bitcasa. Todas estas aplicaciones. En la nube. No le veo ninguna utilidad. De momento yo he tenido dos o tres tablets. Y no le he usado casi nunca. Bueno yo veo el lag que he oído por los foros. No oigo ni un... Bueno no oigo no. Mejor dicho no veo ningún lag. Me encanta. La nitidez es impresionante. La resolución. Sobre todo por el precio que tiene. Y bueno. Os haré un segundo vídeo. O incluso tres. Uno con las aplicaciones. Le vas a ver el Antuntu. Para que ve la puntuación y demás. Todas las características internas que tiene. Almacenamiento. Aunque ya lo hemos visto un poco. Y... También haré un vídeo tutorial. Para que veáis como se rotea. Y se cambia la ROM. Aunque si esta funciona bien. Luego a luego ni la cambiaré. Solo que la aplicación es china. Si puedo borrarlas. Aquí no entendemos nada. Hay algún juego chino. El cucú. El chat chino típico. La verdad es que responde bastante bien al tacto. He tenido bastantes tabletas. Bueno. Dos o tres. Chinas. Y bastante bien. Bueno. Os dejo aquí. Haré una segunda parte. Incluso alguna tercera. Si puedo. Y la subiré. Para que veáis un poco cómo funciona. Hasta luego.